1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Alguien diga, dígamelo ya, si me estoy por aquí, no me estoy por allá. No perdí la noción de un viejo, será la hora de vivir en aumento. Alguien diga, dígamelo ya, si me estoy por aquí, no me estoy por allá. Y yo quiero que no me hagas a mí, que me hagas un calentino de amor. Que me hagas a la mente de mi motivar, que me hagas una pena que quiero lugar. Que me hagas a la mente de mi amor, que me hagas a la mente de mi motivar, que me hagas una pena que quiero lugar. Yo quiero que no me hagas a la mente de mi motivar, que me hagas una pena que quiero lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!